y al que se emplea para hacer todos los tipos de suturas, para ligar los vasos, etc. Entonces, el nudo viene a ser el entrelazado de los cabos de un hilo, para impedir que lógicamente se suelten y se pueda aflojar la herida. Eso viene a ser el nudo simple, y acá tenemos el nudo completo de ida y vuelta. Entonces, este nudo es el nudo cuadrado común, el nudo quirúrgico, que es lo que vamos a hacer en toda nuestra vida quirúrgica. Se compone generalmente de dos o trece seminudos. El primer nudo es afrontador o ceñidor, el segundo nudo viene a ser que fija el primer nudo, para que no se corra, y el tercer seminudo ya es de seguridad. Vamos a ver cómo se clasifican. Vemos el nudo simple que hemos hecho, el nudo cuadrado viene a ser dos simples, en el caso del cuadrado, tiene que ser dos nudos simples, uno de ida y otro de vuelta, un nudo y contra nudo. O sea, son asimétricas. En cambio, el nudo falso está hecho por dos nudos simples, pero iguales, o sea, son simétricas. Es un nudo corredizo, es un nudo falso. Y el tercer nudo, el que vamos a ejecutar en nuestra vida quirúrgica, es el cirujano. O sea, entrelazar una y otra vez por el mismo cabo, eso nos da mayor seguridad en los nudos. Es el nudo de cirujano. Muy bien, este es el nudo simple. Acá vemos el nudo cuadrado. Es hecho con dos nudos simples, el segundo realizado en sentido contrario del primero. Este es un nudo antideslizante, ¿no? Es un nudo de seminudos asimétricos. Tiene diferentes nombres, nudo completo, nudo verdadero, nudo común, nudo cuadrado. Todos esos nombres tiene este nudo quirúrgico. Acá tenemos el nudo falso, que está hecho por dos seminudos iguales. Este es un nudo corredizo, es un nudo que no ofrece seguridad, es afloja. No se nos está recomendado. Es un nudo de afrontamiento, pero no es seguro. Y acá tenemos el nudo de cirujano, que se entrelaza, se le entrelaza dos veces una y otra vez el cabo en el otro cabo, ¿no? Entonces esto ofrece mayor seguridad para que no se corra fácilmente el nudo. Y luego un segundo nudo para que sea completo, ¿no? Aquí tenemos todos los nudos, el simple, el cuadrado, el nudo de la abuelita, o sea, el falso. El nudo de cirujano, el nudo completo de cirujano. Es un nudo que muchas veces no lo hacemos, es un nudo corredizo. En algún momento lo vamos a ver también. Quiero simplemente para que ustedes identifiquen mejor el nudo, pasarles un pequeño videíto de un minutito, un par de minutos. Un minutito. Hola a todos. Vamos a empezar una serie de vídeos sobre anudado quirúrgico básico. Vamos a hacerlo mostrando algunos conceptos importantes para poder describir con precisión los nudos que vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo se ha formado un nudo plano o nudo cuadrado. Este es el que sería un nudo bien ejecutado. Y este es el que tenemos que aprender a realizar con soltura. Pero antes debemos revisar algunos conceptos para tenerlos claros. De hecho, sería el concepto de lazo. Una vez formado el lazo, pasamos uno de sus extremos a su través, obtenemos una lazada. Algunos también lo llaman medio nudo. Pues bien, ya tenemos el concepto de lazo y lazada. Podemos pasar al nudo cuadrado o nudo plano. Nudo cuadrado o nudo plano se obtiene al realizar dos lazadas distintas. El nudo cuadrado o nudo plano se forma al ejecutar la misma lazada dos veces. Esto puede parecer algo confuso, pero vamos a verlo detenidamente. A la izquierda vemos el nudo plano y vemos ese arco del cabo azul. ¿Por qué pasa? Un poco vuelve, pero por el mismo sitio. Entran y salen por el mismo sitio. Sin embargo, en el nudo de comadre vemos el arco del cabo blanco y el cabo azul por abajo y por arriba entran y salen por distintos sitios. Y otro de los nudos que vamos a aprender será el nudo de cirujano. Como vemos, consta de una doble lazada en la parte inferior y una lazada en el sentido contrario en la parte superior. Es verdad que tantos datos y tantas ideas pueden ser muy confusas al principio. Por eso vamos a ver estos nudos y otros más en los siguientes videos. Muy bien, entonces vamos a seguir. Esto era para afianzar lo que hemos dicho. Muy bien. Ok, en la realización de los nudos intervienen tres fuerzas. La fuerza de resistencia, la fuerza de potencia, la fuerza de fricción. Esta fuerza de resistencia está dada por la oposición que hacen los tejidos a ser afrontados. Y la fuerza de potencia está dada por el cirujano, que es la que va a vencer esta resistencia que opone a los tejidos a ser unidos. Y la fuerza de fricción es la que ejerce el nudo en oposición para dejarse apretar, ¿no es cierto? O deslizar en cualquier sentido. Acá vemos la puntada del hilo. La herida está entreabierta. Lógicamente es la resistencia que hacen los tejidos a ser afrontados. Y el cirujano es el que tiene que ejercer la fuerza de potencia para afrontar esos tejidos y hacer el nudo, ¿no? Hacer el nudo. Y la fricción que se produce al alzar y ajustar los nudos, ¿no? Esa es la fricción que es dada por la sutura. Todos los nudos tienen que tener ciertos requisitos. Deben ceñir bien, es decir, ajustar perfectamente, pero tampoco ajustar más de la cuenta, porque si se ajusta más de la cuenta el nudo, puede acerarse, necrosarse los bordes de la herida. Entonces, tiene que ser un nudo firme y seguro que solamente afronte, ¿no? Que sea sólido, o sea, una vez el ceñido permanezca firme, ¿no? Que sea de ejecución fácil y rápida. Y que sea lo menos voluminoso. Son los requisitos más importantes para que nosotros hagamos los nudos más adecuados. Hay técnicas de andar en un lado, pueden hacerse los nudos manuales, pueden hacerse mixtos con la mano y el instrumento, ¿no? O solamente con instrumentos, ¿no? El manual lo hacemos con dos manos y con una mano. El instrumental, lógicamente, solamente con instrumentos, ¿no? En ambos casos, la herida debe quedar, o el nudo debe quedar a un costado de la herida. Y eso nos permite inspeccionar mejor la herida, interfieren menos en la cicatrización y vascularización. Y, sobre todo, facilita, pues, la retirada de los puntos. Acá vamos a ver cómo se hace el nudo cuadrado con dos manos. En fin de diáctico, se ha pintado un cordel de color blanco y el color... Esto lo vamos a ver mejor en la práctica. Pero, vean ustedes, con la mano izquierda, se acoda el hilo blanco. Luego, entre esta pinza del índice y el pulgar, se introduce el otro hilo. Se hace un vuelco hacia arriba, entre los dos cabos, se hace un vuelco hacia arriba. Se doble el hilo verde, digo, el hilo morado. Se introduce, se devuelve y luego se jala. Y se hace el primer nudo. Ese es el primer nudo. Al segundo nudo, acodamos con el pulgar, de adelante a atrás. ¿No? Acodamos con el pulgar. Esta es una pinza. Introducimos a la pinza el hilo morado. Hacemos un vuelco hacia atrás. Cogemos el hilo morado y luego lo corremos. Esto completa el segundo nudo. Esto lo vamos a hacer mucho mejor con otros videos demostrativos y probablemente en alguna práctica que vamos a tener que hacer presencial. Esto con una sola mano. Acá, simplemente la mano izquierda es la que va a hacer el nudo. La mano derecha solamente va a sostener el otro hilo. Acá, acuadamos igual con el índice, el hilo blanco, a través del hilo morado que vamos a colocar entre estas dos pinzas. Entrelazamos el hilo blanco, luego lo devolvemos y jalamos. Esto lo vamos a repetir, lógicamente, en las prácticas, con videos especiales, de tal manera que ustedes puedan comprender mejor. Esto es como técnica con una mano. Acá es otra forma de hacer los nudos. Con una mano. Como ustedes ven, han hecho acodado el cabo blanco con los tres dedos. Encima de los tres dedos pone el cabo rosado, morado. Luego, a través del blanco, va a coger el hilo morado y la va a introducir hacia adentro. De tal manera que luego se jala. De esa manera se hace el segundo nudo. Acá, el nudo de fricción o de cirujano. Igual, se hace un acodamiento con el dedo índice. Entre las dos pinzas metemos el dedo morado. Luego se hace un giro hacia atrás. Se coge el morado y se devuelve y se jala. De esa manera se jala. No se jala todavía, sino se hace el primer nudo. Nuevamente hacemos, repetimos el nuevo, el mismo nudo. Dos veces. Dos veces. Y de esa manera se conforma el nudo de cirujano. Doble nudo. Es el nudo de fricción. Esto lo vamos a pasar con videos especiales. Acá se está haciendo ese nudo con una pinza a través de un vaso que se cogió. Y igual, tiene que ser un nudo cuadrado. Con instrumental. Esto sería mixto, ¿no? Un nudo mixto. Porque estamos empleando la mano y el instrumento. Jalamos un cabo. Dejamos un cabo pequeño. Y en el que cruza vamos a poner el porta encima. Y vamos a hacer dos, uno. Y luego lazadas por delante del porta. ¿No? Y luego cogemos el otro cabo. Jalamos y se hace el primer nudo. El siguiente nudo. Hacemos la lazada por atrás. O sea, por debajo. Ponemos el instrumento y por encima el hilo. Hacemos una lazada. Luego cogemos el cabo y se hace el segundo nudo. Esta es la forma de hacer los nudos con instrumento, ¿no? O sea, mixto. Y este es instrumento puro. Solamente con instrumentos con dos pinzas, ¿no? Generalmente esto se hace en las cirugías endoscópicas, en las laparoscópicas, dentro de la cavidad. Por ejemplo, acá con el Meridian, hacemos dos anulados encima. Luego cogemos el cabo, se jala y se hace el primer nudo. ¿No? El siguiente nudo hacemos lo mismo. ¿No? Pero con un lazo por encima. Y luego se coge el cabo y se hace el nudo. Acá en cirugía endoscópica lo están haciendo. Acá ven ustedes el nudo cuadrado. Yo les voy a dejar estos enlaces porque ya es tarde y además están bastante cansados. Estos enlaces para que ustedes puedan ver son videos demostrativos de cómo se hacen los nudos con una mano, con dos manos o con instrumentos también. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a los materiales de sutura. Los materiales de sutura son todos aquellos elementos que empleamos para poder afrontar los tejidos, ¿no? Generalmente empleamos hilos, hilos de diferente naturaleza, pero también empleamos otro tipo de material. Puede ser clips, puede ser grapas, pueden ser cintas adhesivas, gomas biológicas que nos sirven también para unir los bordes de la herida. Entonces, la sutura viene a ser cualquier hilo, cualquier material utilizado para aproximar los tejidos o ligar los vasos, ¿no? Y suturar viene a ser la aproximación de los bordes de una herida o acercarlo con el fin de favorecer la cicatrización. Claro, disminuyendo la tensión del tejido y acortando lógicamente el proceso de cicatrización. Bueno, vamos a ver todos los materiales que empleamos para hacer suturas. Principalmente son los hilos los que vamos a emplear, hilos de diferente naturaleza, de diferente calidad, de diferente estirpe y conducta que tienen los hilos dentro del organismo, ¿no? Son los materiales que con mayor frecuencia vamos a emplear, pero hay otros materiales también que vamos a emplear, las grapas, cintas adhesivas, como les había dicho, los adhesivos tópicos, clips, electrocauterio, los ligashur y también el bisturí armónico, como han podido ver en la demostración anterior. Todos estos materiales nos sirven para unir, afrontar heridas o tejidos, principalmente los hilos, ¿no? ¿Con qué material nos ayudamos o cuál es el instrumental que nos ayuda para hacer los nudos con estos materiales? Las agujas para pasar los hilos, cortagujas para coger la aguja, las pinzas para coger los flaps o los bordes de la herida, ¿no? Tijeras de hilo para cortar los hidrógenos, los tripadoras y grapadoras. Son diferentes instrumentos que vamos a emplear para hacer las diferentes estructuras. ¿Qué características tienen que tener las estructuras? Principalmente tienen que tener ciertas características que nos faciliten y sobre todo nos aseguren, pues, una buena anulación y que afronten bien los tejidos y mantenga los tejidos afrontados o las heridas afrontadas hasta que se puedan cicatrizar adecuadamente. Para esto es importante el calibre, o sea, el diámetro del hilo, que debe ser uniforme desde un principio hasta el final, para que no haya problemas al hacer los nudos. Tiene que ser fácil de manejar estos hilos. Hay hilos que son un poco fastidiosos para hacer los nudos, por ejemplo, los hilos sintéticos como el nylon, el polipropileno, el polipropileno. Esos hilos tienen memoria, entonces tienden a deshacerse, por eso que hay que hacer, son un poco más difíciles de hacer estos nudos y hay que hacer más nudos para que no se deshagan. Entonces hay que coger, de acuerdo a los planos, un hilo de estructura que sea fácil de manejar, que tenga un anulamiento seguro. Como por ejemplo, hay muchos hilos, el nylon, claro, esos hilos se pueden hacer anulamientos seguros, pero si empleamos hilos, por ejemplo, como el sintético, la seda, o digo, el nylon, tiene memoria y va a ser un poco más fastidioso, ¿no? Entonces no se hace los nudos muy seguros como quisiéramos, por eso hay que hacer más nudos. Otra característica, tiene que tener una buena resistencia a la fuerza de tracción que tienen los tejidos para que no se aflojen. Entonces esta fuerza tensil debe ser buena, que mantenga el hilo, mejor dicho, la estructura afrontada y que dure hasta el tiempo que se cicatrice la cicatrización adecuadamente. Esa es la fuerza tensil. Debe ser estéril, no electrolítico, no capilar, o sea, los hilos capilares, por ejemplo, los multifilamentos, son hilos que permiten pasaje de líquidos, incluso de bacterias que pueden a veces hacer complicaciones. Entonces depende de los planos donde vamos a emplear los hilos y en lo posible buscar que no sean, pues, que no tengan capilaridad. No deben ser alergénicos, no cancerígenos y sobre todo que no se contraigan cuando hacer las sutures y que duren el tiempo necesario, ¿no? Que no prueban una reacción tisular o una reacción por otro organismo y que puedan provenir, pues, en la infección. Tienen que ser eficientes, o sea, tiene que haber una buena relación entre calidad del hilo y el precio también, que no sea tan caro, ¿no? Y sobre todo tiene que ser el hilo reabsorbible para que solamente se mantenga el organismo el tiempo necesario para que se haga la cicatrización de las heridas, ¿no? Acá vamos a ver el calibre, y el calibre generalmente lo vemos, este, esta es una manifestación, digo, es una imagen que nos esquematiza los calibres. Los calibres que tienen numeración de cero para arriba, o sea, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros, son más delgados. La mayor cantidad de ceros son más delgados y la mayor cantidad de unidades son más gruesas. Acá, por ejemplo, el cero es más grueso que el dos ceros, el dos ceros es más grueso que el tres ceros, del cero para arriba son más delgados, más finos, y de la unidad para arriba, para abajo, son los más gruesos. Nosotros empleamos generalmente del cero a dos para afrontar todos los planos de días que vamos a realizar. Realmente, los cirujanos generales, pero en otras especialidades, por ejemplo, los traumatólogos emplean duros hilos más gruesos, ¿no? Y los cirujanos vasculares, los cirujanos, sobre todo, este, oftalmológicos, emplean hilos mucho más delgados, ¿no? O los cirujanos plásticos también, ¿no? Hasta 11-0 pueden emplear los oftalmólogos, ya con, lógicamente, con, este, con más disfrutación, ¿no? Los vasculares, son 6 hasta 6 ceros. Nosotros generalmente empleamos del 0 al 2. Y los ortopedistas, traumatólogos, cirujanos cardiovasculares, los tórax, emplean más gruesos. Vamos a ver los diferentes hilos de estructura. Los hilos de estructura se caracterizan por tener diferente origen, por tener una estructura diferente, y también por la permanencia que pueden tener en el organismo. Por el origen pueden ser naturales y sintéticos, por la estructura pueden ser monofilamentos, y son multifilamentos, hay hilos que están hechos por una cantidad de monofilamentos. Estos multifilamentos dan una mejor seguridad en hacer los nudos, pero por ser realizado o estar en esa estructura muchos filamentos, ahí dan capilaridad y hay pasaje de líquidos o de bacterias que pueden a veces infectar las heridas o cuando una estructura una herida contaminada puede infectarse, no fácilmente. Y también por la permanencia que estos materiales de estructura van a permanecer en el organismo. Hay materiales que se reabsorben en poco tiempo, son los absorbibles, y hay materiales que no se van a reabsorber y van a permanecer todo el tiempo en el organismo y el organismo prácticamente lo va a encapsular. Vamos a desarrollar rápidamente. Por ejemplo, los hilos absorbibles tenemos naturales y sintéticos. naturales, por ejemplo, el cálculo simple, el cálculo crómico, que son hechos por el intestino de las ovejas y también de los bovinos, por su... de la vaca. Se saca de la subcerosa del intestino para hacer estos materiales de estructura, el cálculo simple y el cálculo cromado. Hilos sintéticos son hechos, pues, de forma sintética, como es el nombre. Y hay diferentes hilos, cada vez se producen, se inventan mejores hilos con mejores propiedades. Estos hilos sintéticos son reabsorbibles. Los naturales se reabsorben por acción enzimática y esto es por hidronización, o sea, por acción del líquido corporal, ¿no? Entonces, estos hilos sintéticos vamos a hablar rápidamente. Por ejemplo, el cálculo simple es un hilo que usamos generalmente solamente para ligar vasos o antefío celular subcutáneo. El tiempo de fuerza transilis dura muy poco tiempo, 7 a 10 días, incluso 12 días, ¿no? Pero se absorben 70, 90 días generalmente, ¿no? Reacción tisular moderada. Siempre los materiales de estructura naturales tienen mayor reactividad. Y pueden usarse en pequeños vasos, en la ligadura de pequeños vasos, en tejidos celular subcutáneo, en oftalmología, en hilos, pues, muy desgados. Las condecnicaciones, en tejidos que cicatricen, pues, en poco tiempo, ¿no? No se puede emplear en heridas que van a necesitar más tiempo en su cicatización. El cálculo crómico, simplemente se le agrega cromo al cálculo simple y se hace crómico para que dure más tiempo. La fuerza transilis dura de 21, 21, 28 días, pero se reabsorbe en 90 días, ¿no? Tiene también una reacción moderada, ¿no? Y se puede emplear en músculo, en vísceras macizas y huecas, ¿no? En peritoneo, incluso aponeurosis, ¿no? El color es marrón oscuro y está contraindicado a usar, lógicamente, tejidos con esculturas que van a demorar más tiempo para cicatrizar. El poliglactin 910, el bicril, es uno de los materiales de su tubo, hilos que se usan con mucha frecuencia y son más populares en los hospitales, sobre todo a nivel 3, 4. Existen varias calidades, varios tipos. Por ejemplo, el bactin 910, que es un bicril rápido, que dura más o menos el tiempo necesario como para que se cicatrice una herida de piel de 10 a 12, 14 días, pero para absorberse demora 42 días para absorberse. La reacción es escasa y se utiliza, lógicamente, en heridas que van a tener poco tiempo de duración. Está contraindicado a unas heridas que tienen mayor tiempo de duración. Este es el bicril rápido, periodo bicril 910, el que generalmente ustedes van a ver en los hospitales que van a asistir. Es el material de sutura que con mayor frecuencia se emplea en todos los planos. En todos los planos. Es un material sintético hecho de un copolímero. El fuerza de tensil dura más o menos 45 días, pero demora 56, 70 días para reabsorberse. La reacción tisular es escasa, es menos que el cadu, es más escasa. Y en este color, el único problema es que más o menos hay ciertas dificultades en deslizamiento, en desnudo. No es tan sencillo como cuando empleamos el cadu, ¿no? Pero es el hilo que con mayor frecuencia vamos a emplear. Otro hilo parecido al bicril es el poliglicólico, es el dexan, ¿no? Que también, más o menos, tiene el mismo tipo de duración. El proceso de tensil le dura 45 días, más o menos. Y para absorberse requiere 60 o 90 días, ¿no? La reacción también es escasa, ¿no? Los usos son similares al de las estructuras absorbibles, sintéticas, ¿no? No se debe usar, lógicamente, en días que requieren mucho tiempo para hacer la secretización. Sobre todo el tejido fuerte, tendinoso. La contraindicación son similares al cadu. Acá tenemos otro hilo, el poliglecaprone, 25 miligramos. Digo 25, es el monocril, el nombre comercial. Este hilo es parecido a los anteriores. Su fuerza de tensil dura 30 días. Pero para absorberse demora mucho tiempo, más tiempo, ¿no? En los 90, 120 días. La reacción es muy escasa, muy escasa. Menos que el cadu, ¿no? Las indicaciones son similares al del cadu. Y las contraindicaciones también similares al del cadu. Tenemos el polidioxazón. El decril, el 910 y la polidioxazona, yo diría que son los hilos de sutura que con mayor frecuencia se emplean con más facilidad en los hospitales. Sobre todo en el 3, 4, muchos se usan estos hilos porque ofrecen mucha seguridad. Es cierto que demoran más tiempo para reabsorberse, pero la fuerza de tensil dura un buen tiempo, 90 días, y en reabsorberse se reabsorben en 7 semanas, en 60, en 10 días. Y se puede emplear en todos los planos, ¿no? Desde cierres abdominales, torácicos, en efectivos celulares, en cutáneos, cirugía rectal, en el colon, incluso puede usarse en presencia de infección. ¿Alguien? ¿Alguien quiere comentar? Ok. Bien, la polidioxazona es monofilamento, ¿no? Las condirigaciones son similares alcado, no se puede emplear en heridas que requieren mayor tiempo de desigualización, ¿no? Sobre todo en los tejidos, pues, duros, trigóticos, tendinosos. Acá tenemos el poliulconato de Maxon. Este hilo es otro hilo bueno, absorbible, que empleamos, que cuesta un poco más caro, porque tiene una mejor reacción tisular, mejor hecho, más escasa y es mejor para el organismo, pero el costo es un poco más caro. Pero es un buen hilo, por supuesto, las personas que quieren que emplearlo lo emplean. Entonces, los usos son similares a las estructuras anteriores, ¿no? Igual, la contraindicación es similar alcado, no se debe emplear en estructuras que requieren, pues, mucho tiempo de desigualización. Ahora vamos a ver los no absorbibles. Hemos visto los absorbibles, ahora vemos los no absorbibles. Estos no absorbibles son hilos que van a permanecer todo el tiempo en el organismo. Hay algunos que después de dos, tres años se reabsorben, pero generalmente van a quedar encapsulados dentro del organismo. Hay naturales y sintéticos. Naturales tenemos el animal, la seda, ¿no? La seda. El vegetal tenemos el lino, el algodón. Y en mineral vamos a encontrar el acero inoxidable, de tantalio, titanio, plata, molibdena. Estas son, 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 son futuras que, eh, eh, son de origen mineral. Estas son las naturales y tenemos las sintéticas, no absorbibles. Principalmente el nylon, ¿no? Las poliamides, el nylon, el copulatum polimerizado, el betafil es el nombre comercial. El poliéster, eh, los hilos de poliéster más conocidos, el mercilene, el ticrán, el tibón. El polibutester, el nombre comercial Novafil. El polipropileno, que es el prolene, ¿no? Propileno, proleno. El polietileno, el politetrafulor etileno expandido, el borotex, ¿no? Y el poliexacluropropileno. Son hilos sintéticos no absorbibles. No todos vamos a usarlos. Generalmente los que más usamos con mayor frecuencia es el nylon, ¿no? El nylon. Y también el ticrón, el ticrón, que es de poliéster, o el propileno, que son hilos muy flexibles, elásticos. Solo que cuestan un poquito más caro. Pero cualquiera de estos hilos son muy buenos y podemos emplearlas. Pero generalmente los empleamos en el nylon, que es el más conocido. Pero vamos a ver la seda. La seda es de origen animal. Porviene de la seda, ¿no? La fuerza tensil es buena. Solo que se dice que después de dos años puede desaparecer en el organismo. Entonces no es tanto como no absorbible, ¿no? A los dos años puede desaparecer. Pero está dentro de los no absorbibles por la termocopía. La reacción tisular, eso sí, lamentablemente es intensa. Por eso que hemos dejado de usar la seda. Antes usábamos con mucha frecuencia. Porque tiende a formar granulomas también. Sus usos, digamos, en todos los planos. Principalmente en regadura de vasos medianos. De gran calibre. En cirugía digestiva. En cirugía digestiva lo hacíamos bastante. O lo empleábamos mucho. Antes que apareciera el vitril. La poliaxonona. Entonces era el hilo de elección. Incluso un cirujano famoso. Que proponía el uso de la seda en todos los planos. Un buen tiempo, ¿no? Y fue un cirujano bastante nominado en todas partes del mundo. Y mundialmente conocido. El doctor Hustle. Muy bien. Este. El tipo viene en monomultifilamento. Es trenzado. Y se dice que se puede absorber después de dos años. El acero inoxidable. Este es el hilo. Hilo de sutura que. Es inerte prácticamente. No tiene reacción tisular. Pero es de difícil manejo. Generalmente los que lo emplean bastante. Son los traumatólogos. O los cirujanos de tórax. ¿No? No usamos mucho nosotros. A veces. Lo usábamos al principio. En cirugías complicadas. Para el uso de. Cerrar la pared abdominal. En conjunto. ¿No? La fuerza tensile. Es permanente. Como ustedes ven. En la cirugía. Mayores. En cirugía ortopédica. En traumatología. En cardiovascular. Tienen también. Multifilamentos. Y también. Monofilamentos. Es un material maleable. Pero difícil. Anulado. Por eso. Que el anulado. Con este material. Es en torsión. Se tuerce. No se hace nudo. No se pasa nudo. Si no se tuerce. O sea. Se hace un trenzado. El nylon. Este es el material. Que con mayor frecuencia. Vamos a emplear. Sobre todo. Para piel. Para unir. O fijar. Los drenes. Es un. Hilo. Que tiene. Eh. Prácticamente. Casi inerte. No tiene mayor reacción tisular. Por eso. Que empleamos bastante. En la piel. Generalmente. Empleamos en piel. Pero puede emplearse. También. En planos. Eh. Anteriores. Por ejemplo. Unir oiden. Unir. ERE. En. E FPVILAMENTO. Eh. Viene. En. En eh. En. 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 PIEMENTOS. para hacer los puntos de tensión. En la tecnología usan bastante. Igual que usábamos la seda, vamos a emplear el nylon. El políster es otro material de hilos sintético irabsorbible que es muy bueno, tiene una relación escasa, es de fácil maniobarabilidad y usamos en cirugía general, en cirugía cardiovascular, etcétera. Tiene buena manejabilidad, es flexible pero requiere mayor cantidad de nudos porque tiene la memoria. Para asegurar hay que hacer más nudos, cuatro o cinco nudos. El polipoipeleno es parecido, es un buen nudo, es bastante elástico, es un hilo bastante bueno. Esta si viene en monofilamento. Y se puede usar en cirugía cardiovascular, en cirugía general, neurocirugía, oftalmología. Es bastante flexible, se deja manejar bien. Al poliexafluropileno, son hilos muy buenos, parecidos a los anteriores, son muy resistentes, no está sujeto a degradación o debilitamiento por encima tisulares. La reacción tisular es escasísima, viene en monofilamento y se puede emplear lógicamente en cirugía cardiovascular, general, neurocirugía, oftalmología. Tiene también buena manejabilidad. Acá tenemos el polibotester, el famoso nobofil. Es también sintético, el polipopileno. Su fuerza tensila es muy resistente, hay reacción tisular muy escasa, viene en monofilamento y se puede emplear en cirugía cardiovascular, en cirugía general, neurocirugía, oftalmología. Solo que son un poquito más caros. Tiene excelente manejabilidad y seguridad, pues, en la que es cuando se hacen los nudos. Mantiene su elasticidad y tiene el mínimo arrastre tisular. Eso es un ventaja que nos ayuda a hacer mejor el nudo. Todos los materiales de estructura, todos los hilos, vienen empacados en nuestro estuche. En el estuche debe decir el número del nudo del material, la marca del material, con qué aguja viene acompañada, el tamaño de la aguja, la dimensión de la aguja y la fecha de calcuación. En todas estas cosas, debes decir en el sobre, para que nosotros podamos elegir. Acá tenemos diferentes envolturas, empaques de diferentes tipos de hilos. Acá nos dicen el número del grosor, con qué aguja están acompañadas. Decíamos que no solamente empleamos hilos para suturar la salida, para juntar la salida. También empleamos otro tipo de suturas, por ejemplo, las gomas biológicas, como el de Mabón. Sobre todo en los niños, en los chicos, que es un poco difícil ponerle la anestesia, invitarle la anestesia o usar los puntos de sutura. Entonces, en estos chicos empleamos, sobre todo en los niños, este pegamento biológico, que pega bien cuando la herida es superficial. Tenemos las cintas adhesivas, sobre todo en heridas superficiales, que solamente comprometan la piel. Pero si ya comprometen tejido celular subcutáneo, no nos va a servir mucho, ¿no? Pero solamente para la piel sí pueden emplearse estas cintas adhesivas. Igual, ya lo vieron estos artefactos, estos materiales para suturar o hacer electrocutar las hemorragias, los puntos hemorragios. Estáticos, hay dos tipos, como ya lo han podido ver, el bipolar y el monopolar, ¿no? Creo que es con más frecuencia que usamos el monopolar, que es muy bueno, puede ser corte, puede ser electrofulguración, electrocautalización. Este es el sumango. Ya vieron ustedes el bisturí armónico, es un bisturí moderno, que por movimientos ultrasonicos, esto tiene una gran cantidad de movimientos de la rama fija para suturar o cortar los tejidos. Se dice que oscila con una frecuencia de 55.5 kHz, ¿no? Una velocidad máxima con la que coagula y sutura y corta los tejidos, ¿no? Como ya lo dijo el doctor Rosa Menina, este es un instrumento que funciona a baja, a menos temperatura que, por ejemplo, el evitorotelio o el láser, ¿no? Que emplean temperaturas de 150, 400 grados centígrados. En cambio, estos no pasan de 100 grados. Este es el clipador, los clipadores, los clipadores, ya no se me voy a cansar porque le pasan los clips. Ya lo mencionó el doctor Rosa Menina. Igual estos son los clipadores. Hay diferentes clipadores manuales. Estos son los clips. Por ejemplo, acá se está clipando, se ha clipado una trompa de cubario. Nada. Es que bloqueó el laparoscópico de las trompas. Acá tenemos el sellador de vasos, ¿no? Que ya lo vieron ustedes. Este es el ligashur, ¿no? Sella los vasos, corto y sella. Estos son los diferentes instrumentos para anastomosar a lísceras, el gastrointradicinal de anastomosis. Esto es para órganos tubulares, esófago, colon, recto. Empleamos estos circulares. Aquí tenemos el troca abdominal, que realmente emplean peros, ciruganos cardiosculares. Aquí tenemos el agrapadoras del pie. Esto sí lo empleamos con bastante frecuencia y ya lo mencionó todo Rosa Menina. Ahora vamos a ver las agujas. Hay diferentes tipos de agujas, agujas de curvas y rectas. Vienen juntamente acopladas al hilo de diferente tipo, de diferente calibre. Y también antes usábamos estos que tenían oreja, orificio, el cuerpo y la punta, donde se tenía que celebrar el hilo de sutura. Pero al pasar de un borde al otro borde, hacía un buen agujero. Entonces estos ya no se usan prácticamente, estos agujas que tienen incorporadas al hilo son los que se usan con mayor oportunidad. Hay rectas, curvas de diferente tamaño. Hay cinco octavos, un medio circular. Estos octavos, un cuarto, son fabricadas en acero inoxidable, templado de alta calidad. Son resistentes a la corrupción. Vienen estas agujas de estos tamaños, dos y medio, doce cuartos, doce cinco centímetros. Y las agujas curvas pueden medir de 0.47 a 9 centímetros. Acá tenemos diferentes tamaños de aguja. Esto es una media, es prácticamente la mitad de un círculo. Este es de un cuarto de círculo. Este es de tres cuartos, digo tres octavos, porque el círculo se divide en ocho partes y toma tres partes del círculo. Esto se llama tres octavos. Esto toma cinco partes y se llama cinco octavos. Estas son agujas históricas, diría yo, porque esta es una aguja francesa, que no requiere pasar el hilo, sino que se usa por acá y se negra. Y estas son ya las agujas que vienen ya para ensalzar el hilo. Hay diferentes tipos de agujas, diferentes puntas, la roma, punta cortante, también cuerpo cortante, cuerpo cilindral en las romas. Y las convencionales que vienen, pues, una aguja cónica, que puede ser con cuerpo triangular o también tubular. Acá ustedes ven diferentes tamaños de agujas, en referencia a la circunferencia. Acá tenemos un cuarto de aguja, un cuarto de tamaño. Acá tenemos tres cuartos, digo, de tres octavos, porque se toma tres octavos partes. Esta toma ocho octavos partes, porque se llama de media, o cuatro cuartos. Y esta, que toma cinco partes del octavo, entonces son, que se llaman, cinco octavos. Y una aguja recta. Muy bien, hay diferentes tipos de agujas. La usada, esta aguja usada, la que tiene la punta cónica, el cuerpo cilíndrico, y el tapercut tiene la punta triangular, cortante, con cuerpo cilíndrico. La cortante que es cortante por todos los lados. Agujas romas que sirven para tejidos, pues, o para órganos como hígado, vaso, órganos fiables. Y la punta de precisión que emplean, sobre todo, los cirujanos plásticos, los oftalmólogos. Son los diferentes tipos de agujas. Bueno, eso es lo que he tratado de mantenerlos. Acá estoy dejando unos enlaces para que puedan reforzar lo que hemos dicho. Yo pienso que ya están cansados. Y acá terminamos. Si hay alguna pregunta, estamos para alguna... Fernando, ¿me incorporo para si hay alguna pregunta? Claro que sí. Quisiéramos preguntarles a los alumnos, ya deben estar bastante cansados, es cierto, pero si hay alguna duda, es bueno que pregunten algo. Por si acaso, estos puntos que los han abrumado, la cantidad de puntos, 10, 15 puntos, lo vamos a ir desglosando en cada práctica, ¿no? En uno van a aprender 4 o 5 nudos, en otro van a aprender 4 o 5 puntos, otros 4 o 5 puntos, porque si hiciéramos 15 de gol, uno se marea y no sabe qué aprender. Pero van a aprender realmente la mayoría, pero desglosado por partes, ¿no? Por partes. Una práctica van a ser 4 o 5, otro 4 o 5, otro 4 o 5, con la clase que le da el profesor y después ustedes revierten la clase, dan una clase, digamos, de simulación del procedimiento donde ven lo que han aprendido y nos enseñan a nosotros como ustedes fueran los profesores y nosotros les preguntamos, hay una nota individual y después la tarea, ¿no? Que tienen un poco más de días, que van subiendo y se va calificando. Eso es, después el pre-test, post-test, eso son unas pruebitas y después la prueba final. Pero sí, definitivamente van a aprender, confíen que van a aprender, porque ya los otros grupos han aprendido. Claro, hay que ser empeñosos. Yo siempre digo, este...